La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Auspicia este programa, Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa en la pantalla de Somos Rosario. Esto es Somos ECO y estamos para acompañarlos. Como cada semana, con distintos temas y con diversos profesionales y artistas que nos van a visitar en el día de hoy. Vamos a recibir a Iliana Mateo, ella es psicóloga. Vamos a hablar de postergaciones. ¿Cuántas veces dejamos para más adelante? ¿Aplazamos distintos objetivos? Bueno, vamos a ver por qué lo hacemos y cuánto nos puede perjudicar eso. Vamos a hablar hoy de proscatinación de la mano de Iliana Mateo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar del tema de las postergaciones. O también se lo llama procrastinar. ¿Qué sería esto de dilatar un acto, una actividad para más adelante? ¿No? ¿Cuántas veces decimos, sí, porque ahora el lunes voy a arrancar con el gimnasio? O, sí, cuando se den determinadas condiciones voy a ponerme a estudiar. O, en algún momento voy a empezar la dieta, ¿no? Y siempre estamos postergando un acto para más adelante, encontrando excusas de cuando llegue el momento adecuado, o viendo que no están dadas las condiciones, o siempre poniendo algún pero, y sobre todo encontrando una satisfacción inmediata, algo que aparece como urgente, como súper necesario en ese momento, que me va a limitar mi posibilidad o mi capacidad de concretar y materializar en ese momento esto que me había propuesto. Me parece importante diferenciar esto de cuando postergamos porque hay algo que no nos gusta, porque nos genera malestar, o cuando postergamos actos que tienen que ver con un cambio de posicionamiento subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por ejemplo, si tenemos que entregar un trabajo, o tenemos que ir a rendir, o tenemos que hacer algo que, a partir de ese hecho o de ese acto que hacemos, podemos cambiar nuestro posicionamiento en la vida, podemos sentirnos mejor, más libres, más contentos, más entusiasmados, incluso, bueno, podemos, si es, por ejemplo, en el caso de recibirnos, bueno, cambia radicalmente nuestra condición, ¿no? Entonces, es importante distinguirlo, porque muchas veces hay cosas que no nos gustan hacer y entonces es como que en algún punto podríamos decir natural o normal que de alguna manera vayamos postergando. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cuando esto se instala como forma de vida, se instala como síntoma. Y entonces, a partir de este acto de estar postergando y encontrando siempre, o me pongo a mirar el Instagram, o me pongo a jugar un jueguito, y entonces encuentro alguna excusa y algún motivo, o me agarra de repente, me siento para trabajar y me agarra hambre, o me preparo el mate, es decir, voy dilatando un acto y esto de dilatar, de postergar, se va instalando como forma de vida que, de alguna manera, me inhibe, me limita, me implica que cada vez voy perdiendo más tiempo y me va, sobre todo, desvitalizando y desconectando de mi deseo. ¿Por qué? Y porque voy a empezar a sentir culpa, voy a estar todo el tiempo rumiando en la cabeza esto de por qué no lo hice, o ya lo voy a hacer, o cuándo lo voy a hacer, es como que voy cargando en la mochila, digamos, de todas las cosas que tengo que hacer y vengo postergando, ¿no? Entonces, cuando esto se va instalando como síntoma, hay que trabajarlo y hay que ver qué es esto que estoy postergando, qué cambio de posición subjetiva implicaría que me anime a hacer esto. Muchas veces postergamos porque tenemos miedo, porque no queremos equivocarnos, porque somos perfeccionistas, porque tenemos incertidumbre, entonces, como no sabemos el resultado del acto, preferimos dejarlo para más adelante, o porque tal vez muchas veces en esto de postergar tenemos que decir no a algo y antes de decir no, nos cuesta, entonces postergamos porque tal vez esto implicaría confrontar o poner un límite a determinada situación. En fin, hay muchísimos casos. Lo importante es saber que si esto se va instalando y se va apoderando de nuestra vida, es un síntoma que debe ser tratado y trabajado, porque, bueno, no solamente que conlleva una pérdida de tiempo, sino que justamente por las ideas, los pensamientos ahí rumiantes que tenemos y por la culpa que nos genera y todo, deteriora nuestra calidad de vida y nos va desconectando de nuestro poder creador en la vida. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ir en busca, en la búsqueda de nuestros sueños, de nuestros deseos y cuando empezamos a postergar, ir en esa línea que sería lo natural por pensamientos, nosotros los llamamos los psicólogos, pensamientos neuróticos que nos detienen, que nos generan esta desconexión de nuestro ser esencial y de nuestra vitalidad, esto lo tenemos que trabajar, porque tal vez esta postergación nos viene a traer noticias de un montón de cosas que tienen que ver con miedos, inseguridades, falta de autoestima, falta de reconocimiento en nuestro poder personal, entonces es fundamental trabajarlas. Hay también muchas técnicas que apuntan a esto de cómo ir administrando el tiempo, a ir viendo cómo podemos hacer para organizarnos, si de repente nos ponemos una tarea y decimos, quiero escribir un libro, bueno, escribir un libro es como demasiado, ¿cómo voy recortando, cómo voy pensando, o tengo que escribir una tesis? Bueno, pero toda la tesis empieza con una introducción, es decir, poder dividir las actividades en partes es lo que también es una técnica que nos sirve para dejar de postergar o ver esto que queremos hacer como algo inmenso e inabordable. Esa es una técnica muy interesante. También permitirnos fallar, entre comillas, que la cosa no salga perfecta y que no pasa nada si no sale perfecta, también es una posibilidad de ir como pasando a la acción. Que, bueno, obviamente esto va a depender de nuestro nivel de exigencia, ¿no? Que también es una cuestión en algún sentido que nos lastima porque cuanto más exigente nos ponemos, más perfeccionista nos ponemos, tal vez más queramos postergar el acto como una manera de no confrontarnos con el error o con lo posible. Entonces, podemos procrastinar, podemos postergar por muchos motivos. El tema es que si esto se instala como forma de vida, ya es un síntoma neurótico que es necesario abordarlo y trabajarlo para ver qué de esto que estoy postergando tiene que ver con mis miedos, con mis inseguridades, con la desconfianza en mí mismo y sobre todas las cosas porque esto que estoy postergando en la medida en que me empiezo a habilitar a hacerlo, en que me corro de ese lugar mental donde me quedo fantaseando con que en algún momento lo voy a hacer o con que va a salir de forma ideal, esto que estoy fantaseando, si yo me permito correrme de lo ideal y pasar a lo posible y a lo concreto, me va a ir dando esa experiencia y ese bagaje necesario para poder registrar mi poder personal. Entonces, en definitiva, digamos, el hecho de postergar va generando como un círculo vicioso donde yo sé que me propongo algo, sé que quiero hacer algo, no lo hago, entonces me siento frustrado, esto me baja la autoestima, me carga de culpa, me carga de exigencias, me carga de autorreproches y estos autorreproches, angustia y en definitiva cierta inhibición de mi acción van generando que caiga mi autoestima, que caiga mi poder personal y que siga postergando, es como un círculo vicioso, para salir de este círculo vicioso es necesario accionar, es necesario armar un plan de actividades, ir de lo ideal a lo posible, buscar pequeños pasos para llegar a la acción, pero sobre todo conocerme, autoindagarme y ver qué es lo que estoy postergando realmente, estoy postergando crecer, estoy postergando mi realización personal, estoy postergando una charla a partir de la cual con mi pareja ya no soy el mismo, estoy postergando decir lo que me hace mal, tener en claro qué es lo que estamos postergando y los motivos por los cuales los postergamos nos va a dar un escenario más claro para ver cómo puedo salir de la postergación a la acción, no desde una reacción sino desde un acto de conciencia, bueno, espero que les haya servido este material, cualquier consulta me pueden buscar en las redes, mi nombre es Ileana Mateo y figuro como Biografía Humana Rosario a cargo de Ileana Mateo en Facebook y en Instagram Biografía Humana Rosario les mando un beso grande y les recuerdo que en la acción, en el hacer, en la experiencia, en el equivocarnos, está siempre nuestro crecimiento, así que menos mente, más corazón y más ganas para enfrentar el día a día, sobre todo en estos tiempos donde las adversidades nos nos asustan tanto y la incertidumbre nos lleva a postergar muchas veces cosas que son fundamentales para un cambio en nuestra vida. Les mando un beso grande y estamos en contacto. Qué bueno es tenerla Ileana para tratar y abordar estos temas que son interesantes y que seguramente nos ayudan mucho a pensar, a rever distintas cuestiones. Vamos a cambiar de rubro o nos vamos a ir ahora a la estética. La vamos a recibir a la doctora Florencia Frea Perea porque hay distintos tratamientos que son importantes que quizás conocemos de nombres pero no sabemos las diferencias. ¿Para qué sirven? Bueno, la doctora Florencia hoy nos visita en Somo Seco. Hola a todos. Bueno, les voy a mostrar de qué se trataban los tres tratamientos que mostramos ayer en la historia y que muchos contestaron que sabían de qué se trataba y otros que no. Bueno, acá tenemos tres tratamientos que utilizamos en medicina estética para producir un rejuvenecimiento facial. ¿Sí? Hay muchos más pero estos son los que habitualmente más me preguntan y más se confunden entre ellos para qué sirven y qué es lo que realmente provoca. Bueno, estos tres frasquitos que ven acá son frasquitos de toxina botulínica. ¿Para qué utilizamos la toxina botulínica? Para disminuir las arruguitas de expresión sobre todo del tercio superior del rostro. Tienen otras indicaciones pero en estética fundamentalmente es en esta zona. ¿En qué arruguitas? En las arruguitas de enojo cuando nos sorprendemos y patitas de gallo. En este momento yo no tengo productos, se me marcan muy bien, estoy esperando para colocarme de nuevo. Lo suelo hacer más o menos tres veces al año porque lo ideal es no abusar de la toxina para que no se generen anticuerpos y que después no nos haga ningún efecto. Hay una de ellas que tiene muchas menos probabilidades de desarrollar anticuerpos. Esa explicación se las doy yo en el momento de la consulta pero las tres son toxinas botulínica para disminuir las arrugas de expresión. Después tenemos acá estas jeringas que ya vienen llenas. ¿Vienen llenas con qué? Con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un producto que se utiliza para voluminizar, para dar volumen en el rostro. En lugares donde tenemos menos de por sí genéticamente que pueden ser los labios y queremos tenerlos un poquito más grandes o en lugares donde lo fuimos perdiendo con los años con el estrés con el engasamiento muy brusco. Entonces lo que hacemos es devolver el volumen en esas zonas para devolver la armonización al rostro que teníamos antes. Siempre recordando en mantener la naturalidad en cada paciente por lo tanto tratamos de aproximarlo a lo que ya conocía de su rostro y que no se sienta después distinto. Esto lo podemos utilizar en pómulos, lo podemos utilizar en labios como le dije antes, en mentón, reborde mandibular, narices que se están haciendo ahora. Hay distintos lugares del rostro que podemos aplicarlo, puede dar un poquito de hinchazón a diferencia de la toxina botulínica que no nos hincha nada los primeros días después del procedimiento y en las dosis nos puede dar un pequeño hematoma ya que estamos utilizando agujas o a veces con el ácido hialurónico utilizamos cánulas pero puede generarse de todas maneras un hematoma que se va con el transcurso de los días. Entonces toxina botulínica para disminuir arrugas, ácido hialurónico para dar volúmenes y después tenemos un tercer tratamiento que viene adentro bien como si fuera bueno lo saqué recién una aguja en este caso es aguja pero también vienen con cánulas estos son hilos ¿sí? son los famosos hilos tensores voy a ver si lo ven con el fondo atrás de mi chaquetilla vamos a ver si tengo uno acá suelto como para que lo vean más en este caso es una aguja enhebrada con un hilo que acá lo tengo ven que es bien finito bueno lo que hacemos con los hilos tensores en este caso con esto que son monofilamentos es formar redes los vamos colocando en la piel de esta manera ¿sí? para ir formando redes ¿qué? redes de contención ¿sí? así vamos formando vienen de distintos tamaños para ponerlo en distintos lugares a veces lo necesitamos acá a veces en la papada corporal lo podemos usar en los brazos en el abdomen en los glúteos ¿para qué? para formar redes de hilos que una vez que el cuerpo los reabsorbe queda una red de colágeno que formó nuestro cuerpo como para protegernos envolviendo ese hilo una vez que el hilo es reabsorbido queda la red de colágeno cumpliendo la misma función en este caso de sostén y de regeneración de la piel por la formación de colágeno también tenemos hilos que son de tracción que se colocan en distintos lugares del rostro con la función de hacer un efecto lifting ¿sí? ese efecto lifting lo podemos hacer con hilos y lo podemos hacer con fillers o sea con los ácidos dialurónicos que les mostré antes colocándolos estratégicamente en el rostro para levantar fundamentalmente la piel que se nos cae justamente porque nos falta sostén son tres tratamientos completamente diferentes no necesariamente tienen que ir los tres juntos pero a veces sí a veces va solo uno de ellos eso lo vemos en la evaluación inicial en la historia clínica de cada paciente donde evaluamos qué se pueden hacer porque algunos tienen contraindicaciones qué es lo más ideal para cada paciente y en base a eso decidimos el tratamiento nos vemos y ahí encontrábamos las diferencias de estos distintos tratamientos que son tan importantes que conocemos y que por ahí no tenemos tanta información así que ahí Florencia nos despejaba todas las dudas vamos ahora a cambiar de tema vamos a la parte cultural de este programa vamos a recibir un cantante de la ciudad él es Sergio Vicens que hace muchos años viene haciendo tributo a Cacho Castaña y tuvo que amoldarse a esta cuarentena a todo lo que está sucediendo por la pandemia trabajar desde casa de manera virtual lo recibimos nos visita hoy en Somos Eco Sergio Vicens qué tal Eugenia cómo estás bueno me voy a presentar para tu teleaudiencia mi nombre es Sergio Vicens soy de Oriundo de Rosario soy cantante he pasado por todos los géneros comencé siendo muy chico con folclore cantaba con mis hermanos con guitarra y bombo cantábamos hacíamos folclore algo que lo tenemos muy dentro del alma bueno después fuimos entrando en otros géneros también en la balada en el pop en lo melódico con el tiempo desembarqué en el tango y realmente me gustó me gustó muchísimo ahí me quedé porque pude apreciar la poesía pude apreciar las obras que hay en tango que son realmente excepcionales sabés que con lo que más trabajo es con el tributo a Cacho Castaña porque Cacho Castaña es realmente se ha ido uno de los grandes yo creo que el último el último de los monstruos que tuvimos acá en el país de la talla de Sergio Deni de Sandro y de tantos pero Cacho Castaña tenía la particularidad de poder hacer temas melódicos temas movidos y tangos unas letras realmente exquisitas así que bueno el ante año pasado estuve como finalista en la falda en un certamen de tango en el más importante del país y anduve también en el Carlos Gardero en Buenos Aires o sea me quedé realmente en el tango estoy ahí con el tango realmente me encanta y me estoy codeando con muy buenos tangueros de la ciudad y del país me han quedado muchísimos amigos muchísimos contactos como para poder ir haciéndome este camino esta ruta del tango que es realmente bellísima si realmente nosotros los hermanos y yo heredamos los genes fueron de mi vieja porque mi vieja era la que cantaba realmente tenía una voz exquisita mi mamá y se dio el gusto de cantar con nosotros también así que genéticamente estamos dotados con mi vieja y que lindo escucharlo poder compartir un poco la música que hacen todos estos artistas siempre estamos para acompañarlos y para mostrar lo que hacen semana tras semana vamos ahora a recibir a Joel Capurro porque nos toca hablar de series y películas y siempre les digo que mejor que alguien que ya lo vio para que les pueda recomendar bueno estas son las recomendaciones de esta semana hola amigos mi nombre es Joel Capurro de Cine Spoiler y como todas las semanas les traigo recomendaciones para ver en casa el lunes pasado fue el día del amigo por eso hoy les traigo dos series y una película que hablan justamente sobre este tema en particular la primera se llama Please Like Me es una joyita oculta en el catálogo de Netflix es una comedia australiana que tiene cuatro temporadas y sigue la vida de Josh un joven que un día acepta que es gay y decide cortar con su novia con quien tiempo después va a tener una gran amistad si bien el eje central de esta historia es la orientación sexual y el amor la amistad es uno de los puntos más altos de esta ficción escrita por el mismo protagonista Josh Thomas vamos a ver un grupo de tres amigos vivir situaciones muy graciosas y ser el sostén del otro cuando atraviesan situaciones difíciles como un aborto o la pérdida de un padre la serie es un dramedy que no apela a golpes bajos pero si a una importante cuota de sentimentalismo que está muy bien equilibrada con los enormes pasajes de comedia personajes muy humanos en situaciones totalmente mundanas que te van a sacar no solo un par de lágrimas sino también muchísimas sonrisas y de seguro vas a querer ser parte de este grupo de amigos please like me la encuentran en Netflix la segunda recomendación es una película que se llama Booksmart o la noche de las nerd como fue titulada aquí en Latinoamérica la pueden encontrar para ver gratis en Movistar Play o si no la pueden alquilar desde algunos servicios como Google Play o desde YouTube la noche de las nerd es el debut como directora de la actriz Olivia Wild quien con este trabajo recibió prácticamente la aclamación universal de todo el mundo tal vez incluso un poco exagerados la peli sigue la historia de dos amigas Amy y Molly dos excelentes estudiantes y bueno muy buenas amigas que durante la víspera de su graduación de la escuela secundaria se dieron cuenta de que estuvieron toda la secundaria centradas en ser las mejores de la clase en estudiar y se dieron cuenta de que se podrían haber divertido muchísimo más y que no supieron aprovechar esa etapa de la vida tan particular así que lo que deciden hacer para compensar eso es recuperar los años perdidos en una sola noche tratando de llegar a una enorme fiesta que están armando sus compañeros de curso lo que ellas no saben es que las cosas no van a salir como creían como planeaban y que tampoco saben dónde queda la fiesta así que van a comenzar ahí una noche bastante loca una noche de aventuras para llegar a esta fiesta tan particular si bien la película cae en un montón de lugares comunes de este género con adolescentes de secundaria la verdad que es una película entretenida donde uno se interesa por lo que pasa donde vemos a dos grandes actrices Caitlyn Denver que seguramente recuerden de Inconcebible la miniserie de Netflix y Vinny Feldstein que es la otra protagonista tienen una química increíble son dos enormes actrices que transmiten este amor esta amistad tan fuerte que tienen es un gran debut como directora de Olivia Wilde que entrega un sólido relato una sólida historia muy divertida e hilarante por momentos sobre dos amigas La noche de las nerds si quieren distenderse un poco pasar un lindo rato sin preocuparse demasiado esta es la película indicada que además bueno relata la historia de estas dos grandes amigas vamos a demostrar mutuamente cuánto nos queremos probablemente haremos una máscara coreana no necesito tampoco detalles cierro con quizás el mejor exponente nacional de los últimos años a la hora de hablar de amistad estoy hablando de por ahora una comedia argentina del año 2013 que tiene 13 capítulos que duran media hora y que pueden encontrar gratis en youtube está escrita y protagonizada por Malena Pichot que va a ser Norma una joven que trabaja en una agencia de publicidad haciendo comerciales que detesta ella tiene un grupo de amigos que viven en Buenos Aires que están atravesando la famosa crisis de los 30 sueños frustrados una sociedad en deconstrucción la maternidad el amor pero fundamentalmente la amistad son los principales ejes de esta comedia muy feminista minimalista y súper divertida es un retrato generacional muy preciso del que seguramente aquellas personas que estén atravesando por ese momento se van a sentir súper identificadas además de Malena Pichot vamos a encontrar a Julián Cartún a Charo López Julián Lucero y a Julián Doreger que van a completar este grupo de 5 amigos que viven en Buenos Aires está disponible y gratis en Youtube por ahora comedia muy divertida probablemente la más divertida de estos últimos años lista para ser maratoneada por ahora última recomendación de la semana yo de Capurra mi nombre de Sin Spoiler nos encontramos la próxima gracias Joel tenemos toda la información tenemos para elegir series, películas lo último en Somo Seco vamos ahora a recibir a nuestra nutricionista ella es Laura Canduzzo hoy hablamos de los suplementos que está permitido y que no para tratar la obesidad y el sobrepeso Laura Canduzzo lo cuenta en esta nota hola Euge hola a todos en casa bueno esta semana vamos a charlar a pedido del público porque hubo muchas consultas al respecto sobre cuáles son los suplementos o medicaciones autorizadas o con efectos verdaderos para contribuir al tratamiento del sobrepeso y lograr junto con el plan alimentario y el ejercicio físico un efecto a largo plazo primero y principal hay que saber que los suplementos y los medicamentos en Argentina están regulados por ANMAT que si no están autorizados por esta institución no pueden ser comercializados así que a la hora de comprar siempre tenemos que consultar si son medicamentos tenemos que ir con la receta y la orden médica a una farmacia no podemos comprar cosas sin etiquetas sin rótulo y siempre tenemos que ver ingredientes rotulación vencimiento origen del producto listado de sustancias que puede contener y cuáles son las contraindicaciones o los efectos negativos para saber si los podemos consumir o no últimamente en la televisión se promocionan productos que son de la serie de los suplementos dietarios muchos de ellos se promocionan y publicitan con propiedades para bajar de peso pero en sus publicidades son contradictorias porque muchos dicen para mantener el peso o perder peso pero para ganar masa muscular yo quiero aclararles que cuando uno va bajando de peso y va ganando masa muscular el peso se nivela así que el mensaje es un poco contradictorio y eso hay que charlarlo muy bien en el consultorio en el ámbito nutricional porque todo está definido por una composición corporal de acuerdo a nuestra actividad a nuestro deporte a nuestras necesidades y también dice que aporta un montón de vitaminas y minerales con una alimentación y la alimentación realmente si es variada si es adecuada si es equilibrada y si está supervisada por un profesional no debemos por qué tomar un suplemento aparte los suplementos son para cubrir necesidades que no podemos cubrir con la alimentación diaria si por algún motivo muchas veces puede ser alguna enfermedad que inhibe la absorción de alguna vitamina o mineral por eso los suplementos deben ser indicados dentro del aspecto médico consultado y si bien muchos son venta libre debemos consultar si nosotros los podemos consumir porque como todo tiene sus efectos adversos o puede llegar a tener contraindicaciones medicaciones en argentina para bajar de peso hay tres medicaciones autorizadas hoy en día la cobertura de las obras sociales es muy baja en general hay que pagarla en su totalidad y algunas contribuyen al tratamiento del sobrepeso y la obesidad en determinados casos no es para todas las personas y sí o sí tiene que estar indicado por el médico las medicaciones para bajar de peso en argentina están diseñadas para personas con índice de masa corporal que indican una obesidad y que no sirven para el sobrepeso estético o para los que piensan que tienen unos kilitos de más no sirven para aplicar en ese momento si forman parte de todo un tratamiento integral de la persona con sobrepeso y obesidad ya del grado avanzado en donde está limitado el paciente en donde tiene que tomar otras medicaciones por otras enfermedades y que esta medicación viene a ayudar con esta terapéutica y a lograr un deceso de peso efectivo si los suplementos que se promocionan para descenso de peso hoy en día no tienen eficacia científica comprobada no hay alto nivel de evidencia hay muy pocos estudios al respecto y por ahí son contradictorios porque están financiados por las mismas empresas que fabrican el producto así que en ese sentido no hay mucho aval lo que quiero que sepan es que tanto los polvos como las pastillas de las marcas comerciales que hoy vemos en todos los programas de televisión tienen solamente incidencia sobre el 1% del total del peso que la persona debe reducir si hay que bajar 10 kilos es un porcentaje muy bajo ¿sí? y que además no genera un cambio conductual y un cambio de hábitos en la persona y todo el tiempo te está publicitando que debe ir acompañado de un plan alimentario del ejercicio físico ¿sí? más que nada para que no malgasten el dinero ¿sí? porque la realidad es que las pastillas y los polvos no tienen efectos eficaces y aparte son mayores por ahí los efectos adversos o las contraindicaciones en el caso de muchas personas que tienen algunas enfermedades renales o endócrinas o difunción tiroidea y en donde estos suplementos la realidad es que no los deben tomar porque empeora la situación bueno espero que la info les haya servido de ayuda y que les haya aclarado un poco el panorama sobre todo en el país en donde acá hay muy poquitas cosas autorizadas y bueno hay que seguir investigando y informarse para consumir cosas que sean realmente seguras bueno les dejo un abrazo un beso y espero que nos veamos pronto y de nutrición vamos a hablar ahora y la vamos a recibir Alicia Carrica ella es astróloga nos visitó en distintos programas vamos a hablar de las velas usas velas en tu casa bueno hay distintos colores ¿por qué? porque para cada día de la semana hay recomendado una vela en particular lo cuenta Alicia Carrica hola ¿cómo están? bueno hoy les voy a dar los tips relacionados con las velas sabemos que cada día de la semana está relacionado con un planeta entonces lunes vela blanca la vamos a encender para que nos ayude en esta cuestión de las emociones en los vínculos familiares con otros vínculos martes vela roja viene de Marte el planeta el guerrero el que abre puertas cuando tenemos que tomar decisiones rápidas un martes prendemos la vela roja día miércoles relacionado con Mercurio la comunicación cuando tengo que sentarme y comunicarme con alguien apelo a la vela lila para que me dé esa seguridad y a su vez estar relacionado con los estudiantes cuando van a rendir un examen prender la vela lila para que uno se pueda comunicar mejor todo eso que aprendió jueves aquí se pueden prender dos velas de distinto color una es la verde untada con miel y canela para la abundancia y la prosperidad y también la vela azul para la salud día viernes viene de Venus la vela rosa para poder conseguir los recursos que necesitamos para algo también está relacionado esta vela con el amor y está relacionada también con los placeres día sábado Saturno vela marrón todo esto lo de la vela marrón y Saturno es para lo que tenemos que hacer a largo plazo para que nos dé la disciplina nos dé el valor de poder seguir trabajando eso que tenemos que hacer pero a largo plazo domingo vela amarilla naranja dorada porque está relacionado con el sol vitalidad reforzar nuestro yo para el dinero para la salud el domingo es a brillar eso es lo que podemos pedir brillar cada uno de nosotros ahora hay que tener en cuenta una cosa las velas sí o sí se prenden con fósforo y se apagan no soplando eso es solamente para los cumpleaños se apagan colocando algo sobre la vela que le corte el oxígeno y la apague la próxima serán otros tips les cuento yo hago tarot dados astrales péndulo y mi teléfono es 0054 9 11 36 17 44 31 hasta la próxima y en este momento vamos a recibir un psicólogo que nos visita nuevamente él es Juan Cruz Pistilli y nos va a hablar de los duelos esos procesos que muchas veces en la vida nos toca o nos va a tocar atravesar bueno cuál es la mejor manera de pasarlos y cuáles son todos esos sentimientos que nos atraviesan en momentos difíciles Juan Cruz Pistilli está hoy en Somo Seco Hola quería leer un texto de un autor rosarino Raíces el saquito de té atraviesa la atmósfera garúa esta tarde el churrero no pasó por más que mi abuela siga lamiendo la vereda ahuyentando otoños no habrá trofeo que evite otra derrota sirve perder no el estar perdidos el texto es una poesía de Fabricio Simeone bellísimo y a mí me remite bueno tiene múltiples lecturas por supuesto infinitas a mí me remite al ejercicio del duelo y como el psicoanálisis es una experiencia que nos enseña a a transitar el duelo a a cursar ese derrotero pero sin identificarnos a ese lugar como de alguna manera nos alienta a no quedar crucificados al lugar de la víctima a no regodearnos con ese goce que tiene que ver con un dolor eternizado o coagularnos en ese lugar justamente de manera definitiva bien para ampliar un poquito esto que venía desarrollando a raíz del texto de Fabricio a veces vemos ciertas personas que quedan como adheridas al lugar de sufrientes como una especie de regodeo con esa sintomatología del dolor del padecer es una suerte de victimismo entonces justamente el trabajo un poco analítico es buscar el reposicionamiento de este sujeto para que se desafíe para que se desafíe de ese lugar donde ha quedado congelado coagulado y que justamente hablamos de frente al duelo de no evadir ni evitar el dolor sino transitarlo pero no quedar coagulados en ese lugar esa es un poco bueno la idea ¿no? que tengan buenas tardes le agradecemos al profesional y ahora vamos a ponerle a ritmo a este programa lo vamos a recibir Ezequiel de Rosa él es profesor de baile hoy una nueva coreo así que prepárate porque bailamos juntos hola un G gracias 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 a todos los que nos siguen por Somos Rosario bueno llegó la hora de bailar ¿sí? hacemos un lugarcito en casa apenas chiquitito vamos a bailar un poquito de salsa antes que nada dos cosas muy importantes antes de empezar alguna actividad física hay que mover el cuerpo ¿sí? para evitar lesionarnos y siempre al lado de nosotros cuando hacemos actividad física una botellita de agua bien arrancamos pasos básicos de la salsa ¿sí? la cuenta es 1, 2, 3, 5, 6, 7 pierna izquierda adelante y hace 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 costado 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 atrás 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 bien vamos a hacer dos octavas de los tres de los tres pasos ¿sí? 5, 6, 7 y sal 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 5 costado 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿sí? ahora vamos a hacer susi le sumamos este 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿sí? bien vamos a hacer todo y le sumamos ese 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 abre 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 atrás 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 susi 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿sí? ahora solo tocamos adelante toca 1, 2, 3, 4 ¿sí? y la cuenta es 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿sí? perfecto le ponemos música sí sigo moviendo y abre abre atrás susi toca 1, 2, 3, 5, 6, 7 primero abre 5, 6, 7, 7, 8 muy, muy, muy bien le sumamos ¿sí? aguardamos perfecto bien repasamos adelante atrás adelante atrás costado atrás susi cuatro tocos 1, 2, 3, 4 volvemos a hacer el primer básico 1, 2, 3, 5, 6, 7 voy a girar en el 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿sí? una más 5, 6, 7 básico 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿sí? una más 5, 6, 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 bien repasamos 4 de cada básico susi toco toco un básico giro y terminamos ponemos música y bailamos primero abre atrás atrás y y y toca básico gira primero abre atrás Susi. Toca. Un, dos. Básico. Giro. Primero. Última. Abre. Atrás. Susi. Toca. Básico. Giramos. Sigo con el básico. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todos los que nos siguen en Por Somos Rosario. Acá en Somos Eco. Gracias Eugenia por convocarme nuevamente. Y espero que les haya gustado. Y bailen, no dejen de bailar nunca. Besos. Adiós. Llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles por estar del otro lado. Nos vamos a ir hoy de una manera especial. Porque vamos a hacer una conexión con México. Lo vamos a recibir a Ezequiel Millian. Él va a cerrar esta nota con su videoclip. Presentó junto a Twiggy. ¿Se acuerdan? Esta cantante de la década del 90. Bueno, resurgió con un nuevo tema musical. Está con Ezequiel. Están trabajando juntos. Estamos presentando este video que lo queremos compartir con ustedes. Justo en la semana del Día del Amigo. Se llama Necesito un Amigo. Y de la mano de Ezequiel Millian. Nos vamos hacia México y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Y en esto que hacemos juntos, que es Somos ECO. Chau, chau. Hola, hola amigos de Somos Rosario. ¿Cómo están? Acá los saluda desde México Ezequiel Millian. Hermoso para mí estar nuevamente en su programa. Acá un rosarino viviendo en México. Me vine hace unos seis meses a vivir acá a Cancún. Hacía mucho que tenía ganas de venirme para acá. Luego de haber vivido 12 años en Buenos Aires. Y de sacarme el gusto de compartir escenario con artistas que admiraba mucho. El año pasado estuve cantando con Las Bandanas. Hice muchos dúos con Lourdes. También estuve sacando un videoclip con Daniela. Haciendo una nueva versión de su hitazo. Endulzame que soy café. Entre muchas otras cosas. Hoy por hoy estoy en el estreno de un nuevo videoclip junto a Tui. Reversionando su tema Necesito un Amigo. Estoy muy muy contento por toda la promoción y toda la prensa que estamos haciendo. Y bueno, me vine para acá, para México, como les contaba. Me agarró esta pandemia mundial justo a un mes y medio de haber llegado. Pero bueno, realmente me encontré con un país hermoso. Con gente realmente encantadora. Gente que se abre con un nivel de humildad y con buen corazón. Y eso, de todas formas, hizo que esta cuarentena se haga mucho más amena. Así que, como siempre, agradecido de las personas que van rodeando y que van llegando al camino de uno. Si bien, ahora la cuarentena y si bien acá en México está también un poco estricta la situación. En el estado en el que yo vivo, que es en Quintana Roo, no es tan tan estricto como es en Ciudad de México. Que es donde, bueno, están la mayor cantidad de contagios. Como la ciudad donde hay más cantidad de gente. Entonces están un poco más afectados. Acá, por suerte, en este estado es un poco más llevadero. Reabrieron los hoteles. Lo cual es muy bueno porque es la fuente principal de ingresos de esta zona. De hecho, hay mucha industria de shows para hoteles. Hay unos teatros espectaculares aquí en la zona para presentar shows. Yo ya, si Dios quiere, arranco a trabajar en dos espectáculos que estoy armando junto a un elenco hermoso en dos semanitas. Así que, bueno, a desear suerte que todo se vaya dando como corresponde. Porque, bueno, obviamente todos queremos trabajar y los artistas nos vemos muy afectados en esta situación. Acá estoy trabajando en una academia de cantantes en la cual tenemos clases online todos los días. Y también algunas clases presenciales. Desde que se levantó, acá es por color de la bandera. Estábamos en bandera roja. Ahora estamos en bandera naranja. Es un poco más llevadero, un poco más permisivo. Así que, bueno, tenemos las clases presenciales, clases online. Y ya con los ensayos de los shows que se vienen con todo. Voy a estar subiendo algún contenido a mis redes sociales. Y ahora, bueno, como les contaba, presentando muy felizmente este nuevo videoclip junto a Tui. Esta gran cantante de los 90 que ha marcado con icónicas canciones. Que ha llegado al corazón de todos los argentinos. Con canciones como Bajo la luz de la luna, No está, Necesita un amigo. Ha sido la banda de sonido de la película de Dibu. Entre tantas, tantas cosas que ha hecho. Es una artista que siempre admiré y que hoy tengo el honor, el privilegio de cantar con ella. De reversionar una de sus mayores exposiciones, de sus mayores éxitos. Que fue un éxito tanto en la Argentina como en muchos países de Latinoamérica. Acá en México también la conocen, la quieren mucho. Así que, bueno, es un placer realmente estar presentándoles el día de hoy. A ustedes, a mi público, a mi rosario natal, a mi rosario que amo. A mi rosario que hoy me abre las puertas para poder mostrar mi material. Este nuevo videoclip que se llama Necesita un amigo. Lo grabamos en el mes de enero en las Islas de Tigre. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Y como siempre digo, para todos los artistas independientes, para todos los artistas autogestionados. No hay nada más importante que el público, ¿no? Y qué mejor que mi público, que mi rosario hermoso que ayude a compartir este videoclip. Que se meta ahora mismo, mientras están viendo la tele, mientras están viendo este programa. Que se pongan a buscar en YouTube. Ezequiel Millian, FitTwee, Necesita un amigo. Y que nos ayuden a compartir este hermoso material que hemos hecho con muchísimo esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación. Una producción musical de mi productor, Javier Noice, que hizo toda la parte musical y de mezcla. Así como de Damián PH, que ha hecho la parte videoclip. Le quiero también agradecer a Luciano, que es el manager de Tui, por todas las notas, por la prensa, por la difusión y por todo el amor que le puso a este proyecto. Y a nuestra distribuidora musical, a Nina Music, que hizo posible también que esté en todas las plataformas digitales y a toda la difusión que está teniendo. Así que a todos, a todos, a todos los invito a ver este hermoso videoclip, a dedicárselo a sus amigos, a las personas que aman. Para todos ustedes, Necesita un amigo. Muchas gracias y muchos besos y mucho amor desde México. Adiós. Tenerte junto a mí, ha sido una partida, de un juego que has vencido, robando mi alegría. Si pensabas que el amor debía darse desde el fondo, por esta nuestra historia, lentamente he perdido todo. Necesito un amigo, que me pueda hacer olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo, que esté siempre a mi lado, necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Amor, amor tan lógico, amor desesperado, no ves que estoy sufriendo, pero te he perdonado. Siento amor que ha lastimado, con heridas que abusar, en esta noche fría, me basta una palabra. Necesito un amigo, que me pueda hacer olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo, que esté siempre a mi lado, necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo, que me pueda hacer olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar. Necesito un amigo, que me ayude a olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar, necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Hoy vivir sin ti es solo una partida, un doloroso hueco que nunca se termina. Pasarán mil noches, pasarán mil noches mágicas, tal vez más emociones, yo igual me encuentro sola, buscando aún razones. Necesito un amigo, que me pueda hacer olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo, necesito un amigo que me ayude a olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar. Necesito un amigo, necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo, necesito un amigo que esté siempre a mi lado, necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo que me ayude a olvidar, necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado, necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Tenerte junto a mí, ha sido una partida.